Hola amigos de Lima y bienvenidos a este espacio esotérico. Les saluda Lorena Escurra y esta vez vamos a ver el horóscopo para el día de hoy 30 de agosto. Empezamos con el primer signo zodiacal que es el signo de Aries. Aries mucho cuidado, hay muchas dudas, hay muchos inconvenientes, hay muchas inseguridades, no te dejes llevar por ese miedo o por esa sensación de perderlo todo. No querido Aries, es hora de arriesgar, es hora de empezar, es hora de emprender, estás en el mejor momento de tu vida, así que a darle con fuerza. Tú lo puedes Aries, tú eres el número uno, así que allá vamos. Ahora continuamos con el signo de Tauro. A ver Tauro, que depara el destino para ti el día de hoy. Muchas ideas en la cabeza, muchas cosas que quieres emprender, muchas cosas que tienes en mente, con calma Tauro, con calma. Tú eres analista por excelencia, toma las cosas con mucho detenimiento, toma las cosas con mucha paciencia, hay éxitos para ti, así que mucho cuidado. Solamente es cuestión de analizarlo todo y en eso tú eres un especialista, Tauro. Ahora pasamos con el siguiente signo, el signo de Géminis. Vamos a ver Géminis, ¿qué nos depara el tarot para ti? Géminis, muchas ideas en tu cabeza, hay una que sí vas a darle con todo eso. Definitivamente hay mucha posibilidad ahí, hay un amigo que te va a ayudar, hay un amigo que te va a aportar. Un poco puede ser la parte económica, así que no le temas a la sociedad, son buenas las sociedades, entonces solamente tú tienes que tener las cosas claras. La inversión no es mucha, pero sí te va a generar muy buenos ingresos o grandes ganancias, así que apuesta por esa persona, es una persona correcta, no dudes. Géminis, no dudes, no hagas que tu mente te juegue malas pasadas, todo está en ti. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco, el signo de cáncer. A ver amigo de cáncer. Un buen momento económico, es hora de aprovechar, es hora de tomar las cosas, es hora de ir por todo, es hora de apostar, tienes las de oros. Los haces siempre, marcan comienzos, inicios, cambios, son situaciones muy provechosas en cuanto a lo que es tu parte económica. Llega un momento en el que tú tendrás que aprovecharlo al máximo, así que ya lo sabes querido cáncer, ten en cuenta eso. A ver, ahora vamos con el siguiente signo que es el signo de Leo. Leo, ha habido una situación de transformación, ha habido una situación de mucho estrés, ha habido una situación en la que has estado cargando con cosas del pasado. Ya no querido Leo, es hora de tomar las cosas detenidamente, no te aceleres, no te conviene acelerarte. Hay un proyecto que tienes en mente, lo único que tienes que hacer es darle forma, lo único que tienes que hacer es tratar de ordenarlo todo. Ten un poco de paciencia. El que te hayas acelerado es lo que ha hecho que las cosas no hayan funcionado como tú esperabas o como tú querías, querido Leo. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco que es el signo de Virgo. A ver, vamos a ver Virgo. Problemas y malos entendidos te han generado cierta etapa de incomodidad, te han generado cierto fastidio, te han generado conflictos, es hora de aclarar las cosas, es hora de limar las perezas con personas del pasado. No te conviene tener una situación de negatividad en tu vida porque eso solo te causa retraso, eso solo te causa molestia, solo te causa pérdidas. Así que enfócate bien querido Virgo. Es hora de un poco poner en marcha lo que tienes en esa cabecita dando vueltas, pero tiene que ver mucho contigo, tiene que ver mucho con alguna persona cercana a ti y esa sociedad va a darte todavía cosas lentas, todavía es una situación que va a tomar forma, pero que definitivamente tienes que empezarla cuanto antes. Ahora vamos con el siguiente signo, el signo de Libra. Libra, mucho cuidado con ese miedo, mucho cuidado con esa inseguridad. Tienes muy buenas ideas, pero lo que falta es estar más decidido, lo que te falta es sacar esa fortaleza que tienes dentro. Cuando tú sepas el potencial que tienes, cuando tú apuestes por ti mismo, definitivamente esa va a ser una buena situación. Ese va a ser el trampolín que te va a hacer llegar hasta donde tú quieres llegar. Así que ya lo sabes querido amigo de Libra. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco que es el signo de Escorpio. Escorpio, hay muy buenas comunicaciones, hay muy buenas conversaciones, todo llega a un buen puerto. Tienes el arcano del Sol, triunfos, éxitos, todo está asegurado querido Escorpio. Entonces todo tiene que ver contigo. Llega a buenos acuerdos, llega a buenos tratos, a buenos términos, porque eso definitivamente se va a concretar en una muy buena posibilidad para ti Escorpio. Vamos con el siguiente signo del Zodíaco que es el signo de Sagitario. Sagitario, has estado en una etapa muy complicada en cuanto a lo que es la parte económica. Ahora ya todo eso se soluciona. Tienes en el presente el arcano de la justicia que te habla de un equilibrio, que te habla de una estabilidad, que te habla de una situación en donde las cosas van mejorando, van estabilizándose. Definitivamente todo tiene que ver contigo. No pienses en nada del pasado Sagitario. No te abrumes con cosas que ya no puedes resolver. Es ahora cuando más se necesita que tú estés con la mente clara. Recuerda lo Sagitario. Vamos con el siguiente signo del Zodíaco que es el signo de Capricornio. Mucho cuidado Capricornio con las traiciones. Mucho cuidado con esas personas que no están siendo muy leales contigo, que no están siendo del todo sinceras. Ten muchísimo cuidado. Siempre se aprende de los errores del pasado. Entonces ten mucho en cuenta eso. Ya viviste una situación igual. Entonces tienes que solamente cerrar los ojos y recordar qué es lo que no debes de hacer Capricornio. Es muy importante que te mentalices, es muy importante que te ordenes, es muy importante que tengas todo planeado mentalmente porque eso es lo que te va a asegurar la estabilidad. Así que ya lo sabes Capricornio. Mucho cuidado con todo. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco que es el signo de Acuario. A ver Acuario, mira, tienes, estás esperando un dinero. Ese dinero no va a llegar en el momento en el que tú lo estabas planificando. Hay un poco de demoras, hay un poco de retrasos, hay un poco de dificultades, pero de todas maneras se logra concretar. Acuario, siempre tiendes hacer planes antes de. Toma las cosas con calma. Ese dinero te va a llegar, pero no en el momento en el que tú habías estado planeando, en el momento que tú habías estado pensando. Es cuestión solamente de esperar un poquito más. Vas a poder concretar cosas, vas a poder emprender o hacer algo novedoso, pero todo tiene que ver contigo, todo tiene que ver con tu creatividad. Ahora vamos con el último signo del Zodíaco que es el signo de Pisces. Vamos a ver qué te va a dar el tarot, Pisces. Cuidado con documentos, cuidado con la firma de papeles, mucho cuidado con algo oculto que hay ahí que te puede hacer perder muy buenas posibilidades y que puede hacer que entres en una etapa difícil en cuanto a lo que es la parte económica. Mucho cuidado, Pisces, porque hay gente que no está actuando sinceramente. Mucho ojo, así que no confíes totalmente o ciegamente en las personas. Eso es algo con lo que siempre tienes que tener mucho cuidado. Bueno, queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para la próxima semana aquí en limay.pe.